El actor Alejandro Sandy, conocido por su trabajo en la serie Narcos, fue secuestrado durante un paseo en el Parque Los Venados Reserva del Nevado de Toluca, en el Estado de México, confirmaron las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias. Mediante un video difundido en redes sociales, la también cantante Esmeralda Ugalde detalló que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 horas de este domingo, cuando un grupo de personas armadas los interceptaron en el camino y les quitaron su vehículo y todas sus pertenencias. Vanessa Arias relató que en la camioneta iba también su mejor amigo, el actor de El Señor de los Cielos. Fuimos víctimas de la inseguridad, en la camioneta veníamos tres personas, Alejandro Sandy, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda y una servidora. Dieron a conocer que se interpuso la denuncia correspondiente, las autoridades están realizando su trabajo, no podemos dar más información para no entorpecer el proceso, informó Luis Severardo.